¡Dicen! ¡Hola! ¿Y ese pajarito, ese pajarito volando? ¡Oyeme! ¡Sí, señor! ¡Es volando! ¡Edwin Mauricio Polaría! ¡Fuera un abrazo! Sobre el jucan florito del riachuelo Viene volando un pácaro amarillo Sobre el jucan florito del riachuelo Viene volando un pácaro amarillo Lleva, lleva en su piquito el primer besito Que me diste que se perdió en la llanura Lleva, lleva en su piquito el primer besito Lo que me diste que se perdió en la llanura Paso volando y va a cantar Porque lleva el pico apretado Pajarito resabia Yo te sé, beso, roba Paso volando y va a cantar Porque lleva el pico apretado Pajarito resabia Yo te sé, beso, roba ¡Uey! Y báilalos de casita, báilalos de casita con nosotros Poniéndole el sabor Ya estamos acercándonos al mes de sembrina ¡Báilame! ¡Saloso! Y el que sepa me la compañía de casita Sobre el juzcan florito del riachuelo Viene volando un pájaro amarillo Sobre el juzcan florito del riachuelo Viene volando un pájaro amarillo Lleva, lleva en su piquito el primer besito Que me diste que se perdió en la llanura Lleva, lleva en su piquito el primer besito Lo que me diste que se perdió en la llanura Paso volando y va a cantar Porque lleva el pico apretado Pajarito resabia Suerte se beso roba Paso volando y va a cantar Porque lleva el pico apretado Pajarito resabia Suerte se beso roba Paso volando y va a cantar Porque lleva el pico apretado Pajarito resabia Suerte se beso roba Paso volando y va a cantar Porque lleva el pico apretado Pajarito resabia Suerte se beso roba Óyeme, qué sabroso.